Este día nos encontramos en el hospital de Saldaña, específicamente verificando una infraestructura más que se está cumpliendo para la población salvadoreña, no sólo para el funcionamiento adecuado del hospital, sino que para ir saldando esas deudas históricas en las cuales incluso el medio ambiente se veía afectado. Y es precisamente que ya van cerca de 120 años que todas estas tuberías que existían dentro del hospital Saldaña no se habían cambiado, no se había realizado el arreglar esa infraestructura, el arreglar esa parte del drenaje que de alguna manera da ese funcionamiento en un área hospitalaria. Y son cerca de 120 años los que definitivamente todas estas tuberías no tenían el funcionamiento adecuado. Era necesario cambiarlas cerca de un kilómetro aproximadamente de tuberías, 24 pozos, los que vienen a conformar toda esta obra de infraestructura que se ha realizado en el hospital Saldaña. Y a esto se le suma una planta de tratamiento residual de cerca de 175 metros cúbicos, con lo cual se cumplen todas las fases para que todos los desechos del hospital puedan tener ese tratamiento y de alguna manera esto venga de beneficio para toda la comunidad. Gracias por ver el video.